Si usted es de los que hace de sus compras de navidad y fin de año por internet, préstele mucha atención al siguiente informe. Un hombre que vendía su vehículo por medio de este sistema lo encontró en esa misma página web a mitad de precio, pero lo ofrecían en Bogotá. Vende vehículos por internet desde hace más de cinco años. Lo que no se imaginó fue encontrar su carro en la misma página de internet en la que lo estaba ofreciendo. Al contactarme con ella a través de mensajes, para mirar a ver que me decía, si efectivamente sale con una disculpa de que se encuentra en Inglaterra, que el vehículo lo tiene en Bogotá, que lo está vendiendo porque le salió una oferta de trabajo allá, y que si quería el vehículo que me acercara a una oficina de MoneyGram o una de estas de envío de dinero, para que le consignara cuatro millones para poder seguir con el negocio. Al solicitarle que me enviara copia de la matrícula del propietario para verificar y haciéndole alusión a que el seguro me lo estaba pidiendo para efectos de asegurarle y proseguir con el tema, la persona se desconecta y no vuelve a contestar los mensajes. Para evitar caer en este tipo de fraudes, las autoridades hacen unas recomendaciones para que los usuarios identifiquen los sitios falsos en la web. Esa persona que ofreció un producto, por lo general siempre ella ofreció otros, entonces debe hacer preguntas por Facebook, por redes sociales, si conocen a esta persona, indagar sobre quién es esa persona también. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden darle referencias, si ya yo le compré, si se puede con conocidos muchísimo mejor, por internet también se pueden pedir referencias de vendedores por internet. En lo que va del año, 140 personas han sido capturadas por cometer estafas, por eso las autoridades insisten en que los ciudadanos denuncien cualquiera de estos hechos.